Esta es una de las fuentes del trasvase centro-oeste. Su potencial hídrico aprovecha la infraestructura de unos 60 kilómetros que pueden generar valor de uso. Especialistas califican a estos proyectos como un río artificial en el centro de Cuba. Desde este punto, el agua sale hacia Ciego de Ávila. En este año tenemos balanceado 7 millones de metros cúbicos, el cual va a ser entregado a través del mes de febrero. En la primera etapa 3,5 millones y 3,5 millones en la segunda etapa. En caso de que aumentara la demanda en el transcurso del año, nosotros tenemos reservado en nuestro embalse otro nivel más. En el 2021, embalses espirituanos trasvasaron hacia Ciego de Ávila más de 18 millones de metros cúbicos. Directivos señalan que, unidos a esos volúmenes, el proyecto también benefició áreas espirituanas. En el caso de Santispierto, toda la demanda de este año está cubierta, esperando solamente por la diferente entrega que vamos a hacer en el transcurso del año. En el 2022, el plan de la economía incluye inversiones y mejoras en los sistemas. La primera es eliminar la restricción hidrológica de la presa Felicidades, llevándola a su máxima capacidad, que es de 57 millones. La segunda acción es ejecutar el regulador número uno, que puede beneficiar más de 300 hectáreas de caña. Y la tercera acción que tenemos prevista es ejecutar un kilómetro de canal, lo que mejoraría un área de beneficio de 250 hectáreas. En este momento, contamos con un sistema hidráulico bastante bien, ya que fue reparado y revisado todo automáticamente. Y en este momento, todas las compuertas en general están bien. Los cinco embalses interconectados al trasvase centro-oeste poseen un potencial que sobrepasa los 1.110 millones de metros cúbicos. Que nos permite aprovechar toda nuestra capacidad de embalse para poder tributar y poder contribuir al desarrollo el agua en función de la alimentación en sentido general. Proyectos que hacen vigente las ideas y el pensamiento del comandante en jefe Fidel Castro Ruz cuando expresó No hay desarrollo posible para nuestro país si no hay desarrollo de la hidráulica. En Santi Espíritus, José Luis Oviedo, Alberto Dumas y Bernardo Espinosa. Sistema Informativo de la Televisión Cubana.